Bueno, ahora sí, espero que me estén escuchando. Mil disculpas por el problema que tuvimos con el ID de la reunión, pero les aviso que igualmente esta reunión, esta charla va a quedar grabada y va a estar disponible en el canal de YouTube de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo para que todos los que quieran la puedan escuchar. Bueno, esta es la segunda charla del ciclo que estamos armando desde la sociedad en conmemoración de los 100 años del descubrimiento de la insulina y en el día de hoy vamos a tener dos charlas más. La primera va a estar a cargo de la doctora Marcela Granguren, ella es médica endocrinóloga, es médica de planta del Hospital Álvarez, ella trabaja en la unidad de endocrinología y en el sector de diabetes y metabolismo de dicha unidad, y es miembro titular también de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo y de la Sociedad Argentina de Diabetes. Así que Marcela, ahora te paso el control de la pantalla y podés compartir tu presentación. ¿Ahora? Listo. Bueno, muy buenas noches a todos. Bueno, como dijo Natalia, disculpas por el retraso en el inicio de esta reunión de hoy. Bueno, mi parte es tratamiento de la diabetes y vamos a charlar un ratito de este tema. Como para iniciar, algunos términos que utilizamos nosotros en la consulta y que a veces los pacientes pueden comprender o a veces somos un poquito complicados, entonces decimos que la glucemia es cuando la glucosa circula por la sangre. Cuando decimos hiperglucemia, estamos hablando del aumento de la glucosa en sangre. Y si decimos hipoglucemia, como dice, es disminución de los niveles de glucosa en sangre. Entonces, ¿qué es la diabetes? Como sabemos, es una enfermedad crónica. Cuando los niveles de glucosa en sangre están elevados, como dijimos recién, se llama hiperglucemia. Esta está causada por un defecto en la secreción y o acción de la insulina. ¿Y qué es la insulina? Es una hormona que la produce el páncreas. Permite que la glucosa entre a las células y que éstas funcionen correctamente. Sin insulina, las células no pueden usar la glucosa y por lo tanto no funcionan como deben. ¿Qué pasa cuando nosotros nos alimentamos? Nosotros ingresamos el alimento, nuestro cuerpo la procesa. Aquí tenemos nuestros carbohidratos. Los carbohidratos son utilizados por la célula. ¿Y cómo lo hacen? Por medio de una llave. Esa llave es la insulina, que permite que nuestros carbohidratos ingresen en la célula para que éstos puedan ser procesados. ¿Y qué pasa cuando tenemos diabetes? Esto no funciona o funciona mal o funciona deficientemente. ¿Cómo diagnosticamos la diabetes? Un repaso de lo que vimos la semana pasada. Sabemos que son dos glucemias iguales o mayores a 126. Una glucemia que se puede hacer en cualquier momento del día, cuando hacemos una consulta por algún otro tema, en una guardia o en un servicio común de consultorios externos. Esa glucosa nos da más de 200. O bien, muchas veces, ustedes han visto que con valores que no son pre-diagnósticos, se pide una curva que cuando le dan, le sacan sangre temprano, después le dan algo azucarado y le vuelven a sacar a las dos horas. Ese valor que obtenemos a las dos horas debe ser mayor o igual a 200. Un poquito de números con respecto a qué pasa en nuestro país con respecto a la diabetes. Se hicieron unas encuestas, como dice acá, de factores de riesgo, factores de riesgo que se han tomado las poblaciones de diferentes provincias, de capital, de provincias de Buenos Aires, del interior del país. Y se le hacen un interrogatorio y se obtienen datos con respecto al colesterol, a la glucosa, a la actividad física, a la ingesta de alimentos, entre ellos frutas y verduras, con respecto a la presión arterial también. Ya se han hecho cuatro. Seguramente ya está en camino la quinta. Que bueno, va a estar quizás un poquito dificultadosa por la cuestión de lo que estamos viviendo ahora con respecto al confinamiento. ¿Y qué pasó en estos tiempos? Como ustedes pueden ver, qué importante que es esta enfermedad, por lo cual nosotros nos reunimos en este momento, es que en el 2005 teníamos 8,4% de la población que tenía diabetes. Se fueron haciendo a lo largo del 2009, 2013 y 2018, también la misma encuesta con las mismas localidades encuestadas. Ustedes ven cómo fue aumentando en nuestro país el porcentaje de pacientes con diabetes. Aquí tuvimos un tiempo en el cual habíamos tomado una conducta de hacer actividad física, de comer más sano. Quizás ahí hubo un aumento que fue un poquito más paulativo. Y acá en el 2018, como estamos viendo con respecto al 2005, aumentó 4 a 4.5 puntos. Esto es lo importante que tenemos que saber de prevenir esta enfermedad. Entonces, ¿qué tratamiento tenemos para la diapositiva? Y entonces, cuando hablamos de tratamiento, siempre que viene un paciente y nosotros lo tenemos que atender, entonces hacemos unas preguntas y también le preguntamos a los pacientes. Nos preguntamos, ¿este paciente tiene buen control? ¿Cuál es el objetivo que tenemos nosotros de control? Ustedes saben, de la hemoglobina glicosilada, de la glucosa, para este paciente. ¿Cuáles son los objetivos de tratamiento que vamos a proponer? Le preguntamos al paciente, ¿qué tratamiento previo tuvo? Y miramos un poco el tratamiento actual, si está correcto o no está correcto para este paciente. Y después buscamos, dentro de todas las herramientas que tenemos, cuánto podemos modificarlo o cuánto podemos dejarlo como está. Entonces, ¿qué tenemos que cuidar? Seguramente, muchos de los pacientes que vemos, en la totalidad, pueden ser parecidas a este señor. Pensamos que, en su interior, puede pasar esto. Entonces, tenemos que cuidar sus arterias, fundamentalmente. Como vemos en el dibujo, las arterias son las que necesitan todos los órganos para funcionar adecuadamente. Tenemos arterias muy chiquitas, por las cuales también las tenemos que cuidar, que son los ojos y el riñón. O tenemos arterias más gruesas, que son la del cerebro, la del corazón, la de los músculos inferiores. Lo que necesitamos es que circule la sangre adecuadamente. Y para eso, tenemos que controlar, no solamente la glucosa o el azúcar, sino que también la presión, el colesterol y los lípidos en general. Entonces, ¿es muy complicado elegir un tratamiento? Como vemos acá, a veces nos cuesta mucho. Y a veces es más sencillo, pero tenemos altibajos. Pero sí, lo que sabemos es que el tratamiento siempre es multidisciplinario. Una gran parte nos ayuda al paciente, muchísimo. De otra parte, nosotros conformamos un equipo multidisciplinario para ayudar a este paciente. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es que el paciente tenga un buen control de su glucosa, de sus lípidos, de su presión, para evitar complicaciones. Algunas pueden ser agudas, que requieran tratamiento en forma inmediata. Y después, las otras pueden ser crónicas, que requieran también un seguimiento para evitar mayor complicación o mayor severidad del ánimo. Entonces, como todos sabemos, el tratamiento de la diabetes siempre es como una silla o como una mesa. Cualquier pata que le falte, siempre se va a caer la mesa. Entonces, como sabemos, siempre es importante un plan alimentario, saludable. Muchas veces nos ayudan las licenciadas en nutrición. Hacer actividad física, que ya hablaron la semana pasada. Un tratamiento farmacológico, que vamos a ver. Y que el paciente lo eduquemos con respecto a cómo nos puede ayudar para poder llevar adelante un tratamiento óptimo. Y entonces, ¿qué tenemos para hacer el tratamiento para la diabetes? Sabemos que muchos pacientes pueden tratarse con pastillas o medicamentos vía oral. Otros necesitarán de la insulina, como hablaron la semana pasada. ¿Qué órganos participan? Participan todos los órganos, tanto para la diabetes como para los medicamentos o para el tratamiento, mejor dicho, de la diabetes. Y entonces, en forma sencilla, para que comprendamos cómo son o cómo actúan los medicamentos cuando nosotros se los indicamos a los pacientes. Entonces, nosotros les damos las pastillas o los medicamentos o los comprimidos, mejor dicho, los pacientes, actúan sobre el páncreas. El páncreas, como sabemos y como vimos recién, es el órgano que nos proporciona la insulina. La insulina va a actuar sobre los tejidos para que estos puedan ingresar la glucosa, como vimos recién, y ésta ser metabolizada o guardada como el régimen. Otra parte de los medicamentos pueden ser que no actúen directamente sobre el páncreas para liberar insulina, pero sí la insulina que ya está liberada hace que los tejidos también la puedan utilizar mejor ingresando también la glucosa. Es decir, tenemos medicamentos o comprimidos que, como vemos aquí, estimulan para que el páncreas libere insulina. Y otros que no necesitan que libere, pero sí actúan igualmente sobre la insulina que ya está liberada por el páncreas para que estos tejidos la puedan utilizar. Después también tenemos, en los últimos años, se han incorporado otros medicamentos que actúan también a través del riñón. Como sabemos, el riñón permite eliminar toda la glucosa que está en exceso en el cuerpo. Estos nuevos medicamentos que tenemos lo que hacen es eso. Habitualmente se reabsorbe un poco de glucosa, otro poco se libera. Lo que harían estos nuevos medicamentos es que la glucosa que sobra se elimine toda por el riñón y así poder bajar a nivel de la sangre. Y por último, también, en los últimos tiempos, ponemos al intestino en actividad. Como sabemos, nosotros cuando comemos, hay unas pequeñas moléculas, las sustancias que se llaman péptidos, que están en el intestino, y cuando nosotros comemos, son los que dan el voz de alarma, y una vez que ingresa el alimento, actúan también liberando, haciendo que el páncreas libere insulina, y así harían este circuito que está marcado aquí. Marce, perdón, fíjate si puedes acercar un poquito el micrófono, porque hay gente que no está escuchando bien. Ah, bueno, ¿así se escucha? Ahí se escucha mejor, gracias. Bueno, entonces, como les decía, si hablamos de los compuestos que liberan insulina, tenemos aquí, muchos de ustedes conocerán quizás más los nombres comerciales que los nombres de las monodrogas. Aquí tenemos todos los compuestos que actúan liberando la insulina. Si pondría todos los nombres comerciales, serían muchísimos y quedaríamos algunos sin poner. Entonces puse solamente las monodrogas. Después tenemos, por otro lado, la meformina, como ustedes muchos de las conocerán, que hace este circuito. El circuito D no libera insulina, pero actúa sobre la insulina que está mejorando, que estos tejidos la puedan recepcionar y puedan trabajar con la glucosa que ingresa. Y después acá, para que ustedes seguramente las conocen también, los nombres de las drogas que son las que actúan a nivel del riñón. Y por último, aquí están estas drogas que son, seguramente las conocen porque son las que se dan fundamentalmente para mejorar la glucosa, pero también para el peso, que son inyectables y que también tienen un efecto sobre el peso, que dan un poco de saciedad y mejoran así el peso. Y también podemos mejorar de esa forma todos los factores de riesgo, entre ellos la lipididad, el colesterol, la glucosa y la presión. Y ahora los pongo todos en la pantalla para que los tengan todos completos. Aquí estarán todos los que estimulan la liberación de insulina. Aquí están los que hacen que la insulina trabaje mejor en los tejidos. Aquí están los que son inyectables y actúan también mejorando el peso. Aquí estarán los que actúan a nivel del riñón, haciendo que el riñón libere la glucosa y baje a nivel sanguíneo, o a nivel de la sangre. ¿Qué tenemos? Nosotros sabemos que los medicamentos los damos separados, los damos antes de las comidas, los podemos dar después de las comidas. Depende el efecto y depende cada paciente. Sabemos que los medicamentos pueden venir juntos. Como les decía, los medicamentos pueden venir separados y uno hace la combinación antes y después de la comida de acuerdo al efecto que querramos en los pacientes, de acuerdo al control de su glucosa, de acuerdo al momento del día en que esté más alto o más bajo sus niveles de glucosa. Pero también los podemos dar en comprimidos que están combinados. Lo mismo pasa con los inyectables. Como habíamos visto, abajo está una lapicera de insulina. Ustedes saben que puede dársela sola, acompañado con pastillas. Pero también, últimamente, estamos teniendo otras formulaciones en las cuales tenemos, por un lado, las lapiceras de insulina. Por otro lado, acuérdense, las medicaciones que fundamentalmente actúan para la glucosa y para descender el peso y que también pueden venir combinadas. Entonces, podemos a veces, como dije, algunos tratamientos, hacerlo un poquito más sencillo, a veces no es fácil y a veces nos cuesta un poco más. ¿Qué recomendaciones les puedo dar? Bueno, hay que consultar al médico. Si tengo diabetes, seguramente me tengo que controlar. Seguramente me van a hacer muchas consultas con los médicos especialistas para cuidar los ojos, el riñón, todas las arterias del cuerpo que son tan importantes. Y saber también que es bueno llevar un cartoncito que diga que son diabéticos y que eso, ante una descompensación, siempre alguien va a saber ayudarnos. También, si usamos insulina o tenemos mucha medicación, es bueno también llevar alguna cosita de azúcar por si alguna vez uno se siente mal. Y fundamentalmente también es observar los pies. Si no se puede porque no llegamos, porque no se ve bien, usar una lupa. O si no, también pueden ser cuidarlos a través del espejo. Esperemos que con todo esto el televisor no nos siga ganando la figura que en algún momento podamos mejorar. Para esto necesitamos que hagamos una vida sana, hagamos una vida física, comamos sano, tomemos mucha agua, concurramos a las consultas médicas y llevemos a cabo, junto con los médicos, los tratamientos para la diabetes. Y podamos así disminuir la cantidad de complicaciones, tanto agudas como crónicas. Bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias Marcela. Si querés, volvé a hacerlo de los puntitos que vimos antes. Les recuerdo que pueden dejar las preguntas a través del chat y las contestamos cuando terminamos las presentaciones. Ahora voy a... ¿La que me puse? Sí, perfecto. Ahí está. Ahora voy a darles una charla yo. Mi nombre es Natalia Catoira, yo soy médica especialista en endocrinología, soy diplomada en obesidad, y trabajo también como investigadora clínica y docente, y como todas las que dimos charlas en estos dos días de jornadas, participo y soy miembro del Departamento de Lípidos y Metabolismo Hidrocarbonado de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo. La charla que les voy a dar yo hoy es sobre herramientas virtuales para el tratamiento de personas con diabetes. A ver si puedo ahí compartir la pantalla. Marcela, ¿me avisa si se ve bien? Sí, se ve perfecto. Bárbaro. Bueno, cualquier cosa, si no se ve o no se escucha bien, me avisan. Bueno, como les decía, el tema de esta charla va a ser herramientas virtuales para personas con diabetes. Como estuvimos viendo a lo largo de todas estas charlas, sabemos que la diabetes es una enfermedad crónica, es decir, que acompaña a la persona que la padece desde el momento del diagnóstico en adelante, y que como toda enfermedad crónica, pasa por momentos en los que logramos controlarla mejor, momentos de recaídas, momentos de peor control de la enfermedad, y también como casi todas las enfermedades crónicas, la diabetes genera en la persona que la padece cambios en el comportamiento e implica cambios en el estilo de vida, para un buen control. Desde el momento del diagnóstico, por las implicancias que tiene para las personas tener una enfermedad crónica, hasta los cambios propios del tratamiento, de la enfermedad. Muchas veces las personas con diabetes, las familias o el entorno tienen que modificar sus rutinas, se tienen que adaptar a los tratamientos que el equipo proponga y que el paciente acepte y que coordine con ellos, y por lo tanto es una enfermedad compleja. Hablamos de que la diabetes, como bien explicó Marcela y explicaron las doctoras en la clase anterior, implica la alteración en el metabolismo de los glúcios, de los hidratos de carbono, pero también de los lípidos, proteínas, afecta a distintos órganos del cuerpo, y a lo largo de la vida también afecta a la persona y a sus familias. Entonces el tratamiento, como decía recién Marcela, en general siempre lo planteamos como asociado a la actividad física, la alimentación y la alimentación, la medicación. Pero sabemos también que la educación de la persona que tiene diabetes es fundamental para el éxito terapéutico, así como también la comunicación con el equipo tratante, con el personal de salud que trate a ese paciente, que puede ser el médico, el nutricionista, el psicólogo, el psiquiatra, el entrenador físico, el profesor de gimnasia, y todo el equipo que se encargue del tratamiento de estas personas debe estar comunicado con el paciente, con la familia, para colaborar en el éxito del tratamiento. En cuanto a la educación y a la comunicación, son fundamentales estas herramientas virtuales que vamos a ver ahora en la presentación. Al diagnóstico y también a lo largo de la vida de las personas para evitar complicaciones y recaídas, está demostrado que es fundamental contar con la educación sobre la enfermedad, con el contacto con él o la profesional que siga a cada paciente, y con controles periódicos con todo el equipo de salud. Esto ya se ha demostrado que es importantísimo como les decía recién, para evitar estas recaídas o estos vaivenes que suelen tener las enfermedades crónicas. Entonces ahora vamos a intentar juntos entender cuál es la tecnología que tenemos disponible para utilizar como herramientas. Aclaro esto, son herramientas, en ningún momento reemplazan la consulta con el profesional. Ahí voy a admitir a más gente que estaba intentando entrar, discúlpenme. Como les decía, en ningún momento estas herramientas reemplazan la consulta con el profesional o con el equipo de salud, sino que son instrumentos que colaboran en el buen control de la enfermedad y en el seguimiento. Además de colaborar con también el entorno del paciente, ahora vamos a ver por qué. Estas herramientas son aliadas, tanto del profesional de la salud como del paciente, de la persona que tiene diabetes. No las tenemos que ver como un enemigo, como algo que va a interferir en el tratamiento, como algo difícil de utilizar y de acceder, sino como un aliado. Y en esto es fundamental el rol del profesional de la salud, que trate a cada persona, y el empoderamiento de la persona con diabetes. Y darle herramientas a la persona para que pueda ayudarse a sí misma, conocerse, conocer la enfermedad, y saber cómo actuar en determinados momentos. Entonces, cuando hablamos de herramientas virtuales, básicamente la charla la enfoqué en tres de ellas, que son las aplicaciones, las redes sociales, y las webs o los blogs. Ahora vamos a ir desandando cada una de estas herramientas. En primer lugar, yo les hice este cuadro sinóptico para que puedan ubicarse en la charla. Cuando hablamos de webs o de blogs, estamos hablando de herramientas que están en internet. Que podemos acceder a ellas a través de teléfonos celulares, de tablets, de computadoras. Los blogs son páginas donde el autor o los autores del mismo van a subir información. Esta información va a aparecer ordenada cronológicamente, y va a aparecer ordenada cronológicamente, y se actualiza periódicamente. Es decir, tiene actualizaciones diarias o semanales, y siempre va a quedar la información previa. A veces uno puede interactuar con la persona o con las personas que dirigen o arman el blog, pero básicamente es como una especie de carta que queda en la pantalla, en esa página, y se va agregando información diaria o semanalmente. En cambio, las páginas webs o los sitios webs son herramientas que tiene internet, mediante las cuales el autor o los autores pueden publicar información, pueden generar links o hipervínculos a otras páginas, pueden subir fotos, videos, audios, etc. Dentro de los blogs que más frecuentemente encontramos en internet relacionados a la enfermedad, tenemos webs de grupos de pacientes, es decir, grupos de pacientes que se asocian para hablar o emitir información sobre un determinado tema, de viajes y con recomendaciones para viajes, qué hacer en determinados momentos, qué cosas llevar, etc. Cuidados de los pies, ejercicio, de esto hay un montón en internet, seguramente muchos de ustedes conocen varias, webs de recetas o blogs, donde encontramos recetas específicas para pacientes con diabetes, y webs o blogs con novedades de la enfermedad o novedades de lo que está pasando en cada momento o en cada lugar con el tema de la diabetes. Yo acá les seleccioné algunas, no hay ningún conflicto con ninguna de ellas, simplemente son ejemplos que me parecieron buenos y valiosos para que tengan de referencia. En este caso es una web española que está avalada por dos sociedades españolas, que se llama diabeweb.com. En esta web nosotros tenemos, además de información disponible, que está categorizada por tipos de diabetes, podemos filtrar si queremos leer sobre diabetes tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional, etc. podemos buscar una palabra clave para encontrar información sobre ese tema, y lo que tiene de interesante esta web es que justamente nos recomienda sitios avalados por profesionales en relación a la diabetes. Entonces es una buena forma de acceder también a otras páginas y a otros sitios webs que nos puedan venir bien para lo que estamos buscando. Esta otra es dedicada a los chicos, y es una página web del Hospital San Juan de Dios de Barcelona, que se llama Don Zacarino, y mediante gráficos, cuentos, podcasts, que son audios, van informando a los niños y a sus familias sobre distintos aspectos de la enfermedad. La Fundación Argentina de Diabetes también tiene su página web, que es argentinadiabetes.com. La Fundación es una organización civil sin fines de lucro que da noticias e información a la gente que esté interesada en su página web. Esta otra es muy interesante porque es una asociación que nosotros tomamos mucho como referencia, es la Asociación Americana de Diabetes, tiene publicaciones, cursos, becas, organiza congresos, es una asociación muy importante a nivel mundial en lo que a diabetes se refiere, y dentro de su página web tiene una pestaña que se llama Viviendo con Diabetes. Si nosotros ingresamos, la podemos leer en castellano, y tiene distintas pestañas donde podemos ver información para padres y chicos, información sobre complicaciones agudas y crónicas de la enfermedad, información sobre el seguro médico, obviamente esto es de Estados Unidos, pero tenemos información sobre las coberturas, tratamientos y cuidados especiales, controles, etc. Está muy bien hecha, es muy interesante. Y después tenemos esta otra que elegí como ejemplo, que es de la Federación Argentina de Diabetes, y la elegí justamente porque esta no está hecha por profesionales, sino por pacientes, o sea, es gente que se agrupó en una federación que tiene diabetes, y da información y brinda asesoramiento legal, noticias sobre eventos que se hacen a nivel social y cultural relacionado con la diabetes. Si vemos acá, en este caso, por ejemplo, hay una pestaña específica para COVID-19 que se agregó el año pasado con el tema de la pandemia, pero también, obviamente, hay consejos de alimentación, recetas, actividad física, etc. Entonces, en cuanto a webs y blogs, las recomendaciones generales, esto es importantísimo para que todos sepamos, son verificar la autoridad de la web y las fuentes de información, es decir, cualquiera publica cualquier cosa en internet, y esto ya lo recontra, sabemos, pero es importante verificar quién está escribiendo esa web, quién es el que sube la información, y para esto es una muy buena opción consultarlo con el equipo de salud que nos esté tratando. Si vemos una web que nos parece interesante, o una página que recomienda ciertas actividades o ciertas pautas para el control de la diabetes, siempre conversarlo con nuestro equipo tratante. Priorizar las páginas con contenidos validados por profesionales de la salud o sociedades médicas, como las que yo les puse en esta presentación. Son todas páginas que están, o bien son directamente de las asociaciones, o están validadas por ellas. Recordar que las experiencias de otros pacientes son eso, experiencias de otros pacientes, no se pueden generalizar. Entonces, ojo, porque muchas veces hay blogs donde uno cuenta experiencias en determinada situación, o para determinada actividad, y no son siempre extrapolables a todos nosotros. Compartir siempre la información y datos que encuentres con tu médico, lo que les mencionaba previamente. Evitar facilitar datos personales sobre vos o tu enfermedad. Esto es muy frecuente también, que uno empiece a contar cosas de uno cuando deja algún comentario en un blog, por ejemplo. Tener siempre en cuenta que lo que nosotros ingresamos a la web, en general, puede ser visto por cualquiera, en cualquier lugar. Entonces, hay que tener cuidado siempre con la vulnerabilidad de nuestros datos personales. Desconfiar de las dietas milagrosas o de la publicidad engañosa, que obviamente siempre está disponible en todas las páginas web. Y cuidado con la compra de medicamentos a través de internet. Esto es sumamente importante y no vale solo para la diabetes, sino para cualquier persona que quiera conseguir alguna medicación, siempre hacerlo, si lo compramos online, a través de plataformas de farmacias online. No comprar medicamentos, cremas, etcétera, a través de páginas web que no sabemos bien de dónde vienen. ¿Cuál es su origen y por quién están avaladas? Bueno, pasando al segundo punto, las segundas herramientas, entonces las primeras dijimos que eran las webs y los blogs, después me pueden ir dejando las preguntas que les hayan surgido en el chat. Vamos a pasar a las redes sociales. Estas las conocemos todos, algunas seguramente, por ejemplo el WhatsApp, pero hay otras más que también sirven como herramientas virtuales para la educación, la comunicación, o incluso el control del paciente con diabetes. ¿Qué son las redes sociales? Son comunidades de usuarios y organizaciones que se relacionan entre sí. Entonces, un segundo que admito a alguien más. Promueven el conocimiento de la enfermedad y la interacción de los pacientes. La característica de las redes sociales es esa, la interacción. Nosotros podemos hablar, comunicarnos, mandar audios, etcétera, con otras personas que pueden ser profesionales del equipo de salud o pueden ser pacientes y así aumentar el conocimiento que tenemos de la enfermedad. En YouTube, por ejemplo, tenemos canales donde nosotros nos podemos suscribir y podemos acceder a videos que emita ese canal de YouTube. Por ejemplo, la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo, la SAEM, tiene su canal de YouTube donde, por ejemplo, ustedes van a poder encontrar esta charla. Entonces, uno, se suscribe a ese canal y automáticamente le van a llegar notificaciones de todas las charlas que se suban allí. Otra red social muy conocida es el Instagram. Instagram es una plataforma que utilizamos mucho los profesionales de salud donde, además de poder cargar videos, entrevistas a otros colegas, entrevistas con pacientes, fotos y comentarios, podemos cargar información que queremos transmitirle a nuestros pacientes y toda esa información va a llegarle a cada uno de los que esté aliado con nosotros. Esto es el Instagram. El Twitter es otra, Twitter, en realidad, es otra red social donde uno va dejando comentarios y permite también la interacción entre distintos usuarios y también con profesionales de la salud. En Twitter, lo que tiene de característico es que nosotros podemos poner un hashtag, que es el signo numeral, seguido de una palabra y después cuando nosotros ingresamos podemos hacer una búsqueda acerca de todos los hashtags relacionados. Por ejemplo, yo subo una información sobre COVID y diabetes, termino de escribirla, pongo hashtag COVID y diabetes y todo aquel que busque ese hashtag va a acceder a mi tweet. Facebook es otra red social muy conocida donde además de poder subir también videos, fotos, etcétera, podemos comentar, dejar comentarios, hacer preguntas, etcétera. Y lo mismo con WhatsApp. WhatsApp nos permite hablar con nuestros familiares, con nuestros amigos, conectarnos con el profesional de la salud que nos esté tratando y también permite armar grupos. En esos grupos a veces tenemos grupos de apoyo, grupos de pacientes, los médicos a veces armamos grupos con nuestros pacientes para enviar información relevante y lo importante es que recordar siempre que estas redes sociales son eso, son redes sociales, no reemplazan nunca la consulta con el profesional, excepto que el profesional que nos esté tratando nos habilite a eso. Por ejemplo, me voy de la consulta, no entendí una indicación, me falta algo de la receta, tengo el WhatsApp de mi médico y me dijo cualquier cosa, me podés escribir, escribo y quizás me contesta. Pero recordemos que no reemplazan la consulta y que no son respuestas a la brevedad. Acá les puse en esta presentación dos ejemplos, uno de Instagram, uno de Facebook, para que ustedes tengan idea de cómo se ve, en el de Facebook tenemos la red Diabeteando, que está hecha por personas con diabetes, donde también se suben publicaciones como les decía, y todos aquellos que estén suscriptos a ese grupo tienen acceso a la información. Y en el caso de Instagram tenemos la red juvenil de la Federación Argentina de Diabetes, que es una red de jóvenes con diabetes para jóvenes con diabetes. Recordemos entonces que las redes sociales son unas herramientas virtuales sumamente utilizadas, pero hay tres características fundamentales. No son para urgencias, si yo tengo una urgencia no voy a mandar un tweet, no voy a mandar un whatsapp, no lo voy a escribir en Facebook, me voy a comunicar con mi servicio de salud o con mi médico. No reemplazan a la consulta y permiten compartir experiencias con otros. Y por último tenemos las aplicaciones o apps a las cuales podemos acceder a través del celular, de la tablet o de la computadora, que son software, o sea, son como pequeños programas que nos permiten llevar el control de nuestra enfermedad. Hay distintas apps, yo acá les voy a poner algunas como ejemplo, hay varias, por ejemplo, que están conectadas con los sensores de glucosa o con los lectores de los glucómetros digitales, entonces aparece en el celular, en esta aplicación, en este caso, cuál es mi glucosa, mi glucemia, perdón, en ese momento, cuál es mi promedio de glucemias, si hice alguna hipoglucemia, si tuve hiperglucemia, puedo cargar datos de, por ejemplo, qué indicaciones me dio mi médico acerca de la insulina que me tengo que aplicar, entonces el sistema me avisa qué corrección tengo que hacer en cada momento, según la lectura puntual de ese momento, también, esto me permite enviar esa información, tanto a familiares como a profesionales, y depende de cada aplicación, cada una tiene una característica particular, pero es muy interesante porque esto nos permite tener en la mano y siempre disponible nuestro control. también tenemos otras aplicaciones, por ejemplo, esta Sugar Coach que la creó la mamá de dos niños con diabetes tipo 1, esta mujer es argentina, y creó esta aplicación para poder tener un control de las glucemias de sus hijos y de otros chicos, por supuesto, se está llornando cada vez más, es una aplicación en donde los chicos cargan sus glucemias y así los padres pueden tener acceso al control de sus hijos y los chicos también, permite hacer estadísticas, actualmente también permite que los chicos vayan sumando puntos a medida que van cargando los valores de sus glucemias y eso hace que estén como más sabidos de cargar los datos en la aplicación y al final eso beneficia el seguimiento de su enfermedad porque vamos a tener más controles a lo largo del tiempo. Acá tenemos otra, Social Diabetes App, esta aplicación es parecida a la que les mencioné recién, pero en un formato más serio, más de adulto, donde nosotros cargamos los valores de la glucemia, las indicaciones del médico, lo que vamos a comer quizás, entonces nos habla de, nos emite las correcciones que tenemos que hacer o si estamos ante una hipoglucemia, hay algunas también que tienen un sistema de alarma, son sumamente interesantes, sobre todo estas para los pacientes que se aplican insulina. Y también tenemos estas dos que no tienen que ver en sí con el control de la glucemia, sino con el control de la enfermedad. Tenemos una que se llama Diabetes a la Carta, que es una aplicación que además de enseñarnos el método del plato y hacernos recomendaciones acerca de cómo armar nuestro plato de alimentación, nos permite también acceder a recetas, ver el valor nutricional de los alimentos que vamos a consumir, compartir experiencias, etcétera. Y el Pacer, voy a admitir a dos más, ahí está, disculpen la desprolijidad, el Pacer o Podómetro es una aplicación que muchos de ustedes seguramente ya conocerán, que nos permite, teniéndola en el celular y teniendo el celular encima y prendido obviamente, que el celular vaya contando los pasos que damos por día. Todos sabemos que es recomendable dar 10.000 pasos por día o más, esto lo vamos generando y pudiendo hacer de a poquito en general, pero con esta aplicación nosotros lo podemos tener en el celular e ir guiándonos si tenemos que aumentar el ejercicio, disminuir el ejercicio, salir a caminar o cómo vamos progresando a medida que pasan los días. Entonces, si hablamos de las ventajas y las desventajas de las herramientas virtuales, podemos decir que como ventaja principal tenemos el acceso a la información, nos permite como pacientes y como familiares de pacientes con diabetes acceder a información tanto sobre la enfermedad en sí, o sea, educarnos, como acceder a la información propia de cada persona con diabetes. Nos permite también conectar con profesionales, registrar eventos, registrar datos, le permite al equipo de salud y al paciente en particular el apoyo a la toma de decisiones, porque tenemos quizás un control más estricto y más periódico de lo que le pasa a cada paciente, nos permite un control automático, alarmas, y nos permite fundamentalmente tener una red de apoyo, que sabemos que para las enfermedades crónicas es fundamental. Y como desventajas o contras de estas herramientas, en realidad tenemos algunas cuestiones que son más bien como alertas, tenemos que tener alertas o estar precavidos con estas cosas. Primero con la vulnerabilidad de los datos personales, como les había dicho antes, tenemos que tener muchísimo cuidado con qué información compartimos y con quién la compartimos. No es lo mismo enviar un WhatsApp a nuestro médico o a nuestra licenciada de nutrición, a nuestro psicólogo, que compartir datos personales en Facebook o en un blog. También tienen como contra la facilidad de acceso, no para todos es fácil manejar una aplicación, conectarse a internet, tener una buena conexión quizás para ver algún video de YouTube. Las fuentes es otra de las contras, a veces hay fuentes poco confiables, entonces mucha gente lee, escucha o sigue páginas o blogs o webs que en realidad son poco confiables porque no están avaladas, por eso es fundamental lo que les decía antes de siempre resguardarse preguntándole al equipo de salud si recomiendan o no lo que estamos nosotros leyendo. Y por otro lado siempre tenemos que estar atentos al marketing, como sabemos internet es una gran ayuda y una gran herramienta para muchos y también es un medio para vender, entonces hay que tener cuidado cuando las páginas, las aplicaciones, los blogs nos ofrecen comprar o nos ofrecen determinado producto en desmedro de otros y saber que todo esto también puede estar influido por el marketing. Bueno, y para finalizar puse estas cuatro imágenes porque me parece que resumen bien lo que hablamos de las herramientas virtuales. Y todo esto es un camino sinuoso que estamos viviendo entre todos a medida que avanza el desarrollo tecnológico y a medida que suceden cosas como por ejemplo esta pandemia que estamos atravesando el año pasado y este año la verdad que el desarrollo de todas estas herramientas virtuales y la utilización por parte de los profesionales de salud y de los pacientes de todas ellas aumentó muchísimo. Entonces hay que tener en cuenta que es un camino que tiene cosas buenas cosas no tan buenas y lo vamos atravesando entre todos siempre hay que estar alerta lo que les decía antes alerta con los datos que compartimos alerta con la información que compartimos y con la información que incorporamos y también tenemos que tener en cuenta que es importante amigarnos con la tecnología porque la gran mayoría de las veces nos va a ayudar al control de nuestra enfermedad siempre teniendo en cuenta que no reemplazan la consulta y que lo mejor que podemos hacer es acceder a ellas y consultar con el equipo de salud si avala o no eso que estamos haciendo para el tratamiento que pautamos con nuestros médicos nutricionistas psicólogos profesores de ejercicio etcétera bueno muchísimas gracias por su atención espero que se haya escuchado bien y ahora sí vamos a ver si hay alguna pregunta acá había una sobre la presentación de Marcela y si quieren dejar alguna otra duda o alguna consulta lo pueden hacer en el chat a ver acá preguntan Marcela en qué momento de la consulta o tratamiento es importante evaluar el riesgo cardiovascular global en un paciente con diabetes si estamos hablando de un paciente ¿se me escucha bien ahora? sí perfecto si estamos hablando de un paciente con diabetes tipo 2 como muchas veces si hacemos el diagnóstico ya tenía diabetes desde hace tiempo atrás y ha sido no diagnosticado a tiempo en el mismo momento que hacemos la primera consulta y lo conocemos al paciente y lo interrogamos a fondo podemos ir pidiendo estudios para evaluar su riesgo y qué le pedimos a estos pacientes fundamentalmente estudiamos su riñón y le pedimos estudios para evaluar si ha perdido proteínas por la orina le pedimos también para que se haga un fondo de ojo para ver cómo está su ojo con respecto a si a la diabetes la ha comprometido o si ha tenido hipertensión entonces vamos pidiendo estudios que nos van llevando a ver si esta diabetes que nosotros diagnosticamos ahora ha comprometido algún órgano como así también lo podemos mandar al cardiólogo o si no nosotros le podemos pedir que se haga también estudios de las arterias como ustedes sabrán estudios de codopelo de los vasos del cuello de los miembros inferiores y así vamos evaluando el riesgo y por supuesto que le pedimos siempre una rutina completa de laboratorio para que se hagan para ver cómo está todos su hemograma su hepatograma glucosa le pedimos también para ver cómo está la hemoglobina caricosilada que es el promedio de las glucosas de los últimos tres meses estamos pidiendo también como dije antes la orina algunos pudieran de 24 horas otros les pudieran de la mañana entonces vamos pidiendo los litios y de esa manera a medida que va pasando el tiempo y no mucho de la primera consulta vamos teniendo un panorama de cómo está nuestro paciente así que el paciente con diabetes tipo 2 que nos viene a la consulta ya en la primera consulta empezamos a trabajar con el paciente para que esto como les dije sea un equipo multidisciplinario y podamos tener un riesgo global que tiene nuestro paciente para poder iniciar una terapéutica no solamente por su diabetes sino que también si necesita para los lípidos para la presión y también si está obeso también poder tratar sobre ese tema Bueno, gracias Marcela acá hay otra pregunta si a largo plazo la diabetes trae presión alta y colesterol alto son las malas amistades por lo general el paciente diabético por lo general es obeso o tiene sobrepeso y eso conlleva también a todos los otros trastornos metabólicos como decimos un síndrome metabólico es el paciente que tiene diabetes y también la obesidad lleva a que tenga trastornos de los lípidos y de la presión obvio que pueden coexistir las tres al inicio o con el cobro del tiempo de su diabetes cualquiera puede ser el puntapié para que el paciente consulte perfecto bueno ahí ya me parece que no hay más preguntas esperamos que les haya gustado mucho este ciclo de charlas nuestra idea era conmemorar además los 100 años de la creación del descubrimiento de la insulina y poder contactarnos o relacionarnos un poco más con la comunidad desde los departamentos de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo así que cualquier cosa saben que estas charlas van a quedar en el canal de YouTube de la sociedad para que las puedan volver a escuchar o las puedan divulgar y esperamos que les hayan servido a todos buenas noches buenas noches buenas noches Gracias por ver el video.